Evidentemente para mí es un honor el participar en esta telenovela, les voy a hacer un poquito la historia. Me integro ahora, me integro ahora aquí con el señor Osorio, pero este es un trabajo que venimos haciendo hace meses, que no lo podíamos cuadrar por algunos problemas de tiempo míos, que bueno pues no veía yo la forma de poder entrar a la telenovela de Juan. Lo que me ha motivado desde un principio es ver la garra con la que este hombre que conozco hace muchos años y que fue el que me dio mi primer trabajo aquí en Televisa, que es mi casa, tiene para hacer una telenovela. Me gusta mucho ver que todavía hay alguien con esa hambre de divertir al público, de darle lo mejor, de siempre todo lo que me dijo desde el primer día que nos volvimos a reencontrar, porque nos hemos encontrado casualmente aquí en la empresa, pero nunca nos habíamos vuelto a sentar como amigos a platicar. Lo primero que me dijo fue, quiero hacer algo con la que se la pase bien el público, se divierta, quiero rescatar todo esto de la familia que a veces se ha perdido, los valores, quiero que sea una telenovela que tú llegas y te diviertas, pero que también tenga un mensaje. Entonces encontré a un hombre mucho más fuerte de lo que lo conocí la última vez, mucho más decidido a hacer algo, y eso fue lo que me motivó a mí desde un inicio a hacer hasta lo imposible por quedarme en su proyecto. No fue una cuestión de una pose mía, el decir, no me puedo, y tú lo sabes, no me puedo comprometer con Juan Osorio porque estoy viendo si quiero hacer la telenovela o no. Hubiera sido un gran dolor para mí y una gran tristeza no poderme integrar a este proyecto, porque creo que cuando se conjunta una historia así, unos actores así, como todos los que acabas de mencionar, un proyecto que tiene este fondo y este mensaje, es verdaderamente una pérdida en la vida de un actor no hacerlo. Es para mí un reto, obviamente, el entrar a un género que manejo, que es el melodrama, pero con algunos tintes de comedia, como lo está planteando Juan. Me da gusto saber que está siendo una comedia inteligente, una comedia como creo que nos explicaron los maestros que se debe de hacer, que es no siendo chistoso, sino que son las situaciones las que nos llevan a reírnos. Tengo un gran compromiso con el público de regresar, de que me apoyen, como me han apoyado siempre, y para eso sé que tengo que trabajar con el alma, con el corazón, y sí les quiero decir que esta vez, se los puedo asegurar, no vengo a dar el 100%. No sé de dónde, pero voy a dar el 200%. Gracias. Gracias. Gracias.